¿Dónde están juguetes? ¿Dónde están juguetes? Vengan ya, es hora de jugar ¿Dónde están juguetes? Vengan ya, es hora de bailar De bailar ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¡Muy genial! ¡Juguetes! 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 Choché. Choché. Está en el messenger, Choché. Ay, Dios. Patita arriba, patita para arriba. Oh, my God. Ella, ella, a ver, quiero ver las austenas. La pierna, la pierna. Es muy fácil. Quiero verte tú, Mary Baker. Quiero verte. Yo no puedo patear palomas como ella. ¿Por qué? Anda pateando palomas allá arriba. Oyequita, no se lea. ¿Cuál sería la canción correcta para levantar el pie así? En la que sea. Abre las alas. ¿Cuál? 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 No, pero una tuya. Ah, la de cuicuicuicuacuaca. ¿Qué es eso? No, patos, no, por favor. No, ya no, patos, no. Acuacuaca. Ya no, patos, ya no, por favor. A ver tú, chiquitito. Ah, puede ser la ballena o el tiburón. Cui, cuic, cuic. La, 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 la. Cui, cuicuicuacuaca. La, 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 la. A ver, Aveli. Cui, cuicuacuaca. Aveli. Oye, ¿cómo le haces? ¿Cómo le hago para qué? Para hacer esto. Mamacita, ella tomó clases de clásico. Bueno. Yo también. Es que soy maestra. Soy maestra de danza. Clásico. Pero Aveli no puede poner licencia. No es experiencia. Aveli, ¿qué daba? Elasticidad. Se tomaron clases desde pequeñita de clásico y por eso tiene esa elasticidad. Que lo haga Aveli, Aveli sí puede. Pero nada más puedo con una pierna. A ver, quiero ver esa pierna. No, Aveli también puede, muy bien. Pero ¿por qué? Déjame, déjame, déjame preparo porque. Enséñenos, maestra, levanta la pierna. Váñate, tú lo vas a hacer después que yo. A ver. A mí también a mí me sale con una pierna. Porque con la otra no puedo. A mí me sale nada más con una pierna. Sí, a ver, quiero verte. Mira, por ejemplo, con esta no puedo. Y con la viola, ¿verdad? Con esta tampoco puedo. Ay, no te conruga. Lupe, tú puedes, Lupe. A ver, ya se abrió todo. Oye, Mayito, es que tienes que calentar porque luego te puedes lastimar aquí. No, no, mi vida. Son clases de stretch para que puedas. Stretch. A ver, agárate. Esa es una marca de pañales, stretch. Yo necesito una de cuatro, papá. Mira, ahí está una cosa así. Ay, cuidado. La chancla, comadre. Mi pie, mi pie, no puedo caminar. No puedo caminar, mi pie, mi pie. Ay, 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 ahí está. Mayito, déjame decirte algo. Muñequita Naselia nos va a acompañar todo el programa. Sí, qué padre. Gracias. Sí, aquí voy a estar con ustedes. Me encanta la idea, mamacita. Para hacer lo que ustedes quieran. O sea, va a interactuar con todo lo que vayamos a hacer. Sí. Muy bien. Y no se va a ir hasta las siete. ¿Qué? ¿Qué? Me imagino.